Millet destruye todas las mentiras del gobierno en contra de él, destruye el plazo fijo, al peso, hace que caiga todo en el programa de Feynman. Yo creo que la frase peso, el peso es un excremento, eso no dolió. Que usted diga del Banco Central que hay que eliminarlo, eso creo que no dolió. Creo que el gobierno le achaca a usted y lo califica de terrorista financiero o económico por haber dicho, si tiene la plata en pesos en un plazo fisco, sáquelo. Y que eso provocó una corrida en pesos, de eso se trata. No, yo creo que eso no es así. Es decir, yo lo que dije es, yo no haría un plazo fijo en pesos, yo no lo renovaría. Pero eso es una opinión mía, digamos que opinar es un delito. Usted dijo, le digo a la gente que no tenga pesos. Y bueno, mal no me fue, ¿no? Mire si me hubiera quedado con los pesos, con mil pesos en diciembre del 2001, que eran mil dólares. Hoy tendría un dólar. No, no, eso yo lo entiendo. El gobierno lo entendió como un ataque de un terrorista financiero. Pero el gobierno, si estuviera conformado por personas calificadas, diría, bueno, los bancos están líquidos, así que si quieren venir, que vengan, que no vamos a tener ningún problema. Bueno, arranquemos con lo más importante, que mi ley le esté diciendo a la gente que no se queden pesos, y que de hecho dijo que también estaba en contra del plazo fijo, es hacerle bien a la gente. Es salvar los ahorros de los argentinos. Se tiene que entender esto. Al gobierno y a los delincuentes que están hoy en la política, no les gusta esto porque se les cae su negocio. Pero para la gente no es algo positivo. O sea, ellos, los políticos, ahorran en dólares. Hace poco también, me acuerdo que estuvo en un programa de mi ley, y después estuvo en otro Marra, y cuando se estaba hablando a full del dólar, y las preguntas que le hacían todos, ahí está el video que lo mostré yo, que le preguntan también a Fantino. Y todos te decían, todos te decían ahorrar en dólares, hasta Fantino te decía, pero ¿y qué voy a ir a pagarle al que está ahí pescando en el río cuando voy en dólares? Y si ese pibe ahorran dólares, el que pueda ahorrar en dólares. El que tiene para comprar 10 dólares, compra 10 dólares, el que tiene para comprar 20, compra 20. Es así. Entonces lo que dijo mi ley tiene toda la razón. Y lo quieren culpar, y los que lo quieren culpar, tienen dólares. Le dan, le dan, le dan. Le dan, no, 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 pero toda esa gente mientras le da, tiene dólares en su casa. Ahorran dólares. Nadie quiere pesos, porque nadie es tonto. O sea, es así de simple. Y el plazo fijo, lo vimos, lo mostré en un video ayer, hablado al respecto de esto. Hoy pierde contra la inflación. Entonces, no te sirve. Estás perdiendo plata. Al revés, me parece terrorismo económico lo que hace Alberto Fernández y Maza. De mentir a la gente de ser los culpables, justamente, de que esté destruyéndose la economía, la moneda. Entonces, en vez de ir en contra de mi ley, tendríamos que ir en contra de Alberto Fernández, obviamente. ¿Leyó el comunicado de los bancos, pidiéndole a usted responsabilidad? ¿Qué le pareció? Bueno, digamos, un acto de hipocresía. ¿Por qué? Un acto de hipocresía, porque los que deberían haber sido responsables son ellos, en lugar de estar cargados hasta la maceta del ERIX. Lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasa, Eduardo? Que acá los bancos no hacen el trabajo de un banco. ¿Qué es lo que hace un banco? Toma los ahorros de la gente y los presta a las empresas, a cambio de una tasa de interés, y con eso paga los depósitos, ¿no? Pero eso requiere todo un trabajo. ¿Acá qué hacen los bancos? Toman la plata de los depósitos y se las colocan en el Banco Central, las LELICS. Es decir, se cobran un spread... Apretados por el Banco Central. Apretados por el Banco Central, por el señor Pese y el ministro, ¿no? Bueno, entonces hay que echar al presidente del Banco Central, por totalitario. Entonces, la pregunta es, los bancos, en lugar de enojarse conmigo, deberían enojarse con la autoridad regulatoria y decir que lo tienen que echar a pese. Pero lo que pasa es que los bancos están muy cómodos haciendo spread. Eduardo, ¿usted se da cuenta que es como un taxi? Cobran sin hacer nada. No están cumpliendo la función de un banco. Claro que se van a enojar conmigo. Imagínense, digamos, ahora cuando venga la nueva economía, van a tener que competir, van a tener que trabajar, van a tener que fijarse a quién le prestan dinero, van a tener que hacer cosas serias. Es verdad, los bancos son parte de la culpa. Van a atacarlo a mi ley y al Banco Central no le dicen nada. ¿Cómo puede ser que a Miguel Ángel Pesce no van y le dicen nada, al director del Banco Central? A él sí se lo bancan. Todas las regulaciones nefastas que están todo el día cambiándolas. Tengo amigos, tengo conocidos, tengo contactos adentro de bancos. Gente que realmente tiene un conocimiento interesante de lo que está pasando por dentro. Todos me dicen lo mismo. Los bancos, calladitos. ¿Agarran y todas las regulaciones del Banco Central que les hacen la bajada de línea? Sí, dale, dale. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque igual les sirve, igual están haciendo dinero. Igual están facturando. Y bueno, van a seguir así. O sea, si a los bancos no les sirviera esto, de alguna manera, estarían pidiendo la cabeza de Pesce, el director. Pero no, se lo bancan. Se lo bancan. Siguen igual. Esto es por algo, claramente. Los bancos están sacando un beneficio de esto también. ¿Usted se cree responsable de esta corrida cambiaria, Javier? No, para nada. Porque en realidad cuando se producen este tipo de cuestiones es porque los fundamentos de la economía están verdaderamente podridos. Es más, yo haría la pregunta. ¿Yo tengo la culpa de la emisión de 20 puntos del PBI a lo largo de los tres primeros años de este gobierno de impresentables? ¿Yo tengo la culpa del CEPO? ¿Yo tengo la culpa del déficit fiscal? ¿Yo tengo la culpa de su endeudamiento? ¿Yo tengo la culpa de que no cumplan con las metas del FMI? ¿Yo tengo la culpa con que la relación de las LELICS en términos de base monetaria esté en niveles similares a lo que fue la hiperinflación de Alfonsín? ¿Yo tengo la culpa de que el déficit fiscal esté en los niveles del Rodrigazo? ¿Acaso yo tengo la culpa de todas esas cosas si yo nunca estuve en la gestión? Tío, parece verdaderamente una cargada. Si a este gobierno que hace todo mal, parece que, bueno, primero se le gastó el Apero Macri. Después se le gastó Apero la guerra, Apero la pandemia. Después Apero la guerra. Entonces, como ya no pueden mentir más, entonces ahora la nueva es Apero Milei. Y esto tal cual, es una tomada de pelo, o sea, el gobierno hizo todo mal, todo, todo. Cada indicador que se podía romper, lo rompieron. Todo. Todo, absolutamente todo. ¿Y ahora es culpa de Milei? ¿Qué poco que les duró igual el Apero Macri? Porque el Apero Milei ya arrancaron de ahora, más los cuatro años que va a estar después Milei. Que van a estar a full con el Apero Milei. Apero Milei, Apero... Dale, ya sabemos que esto es una mentira. O sea, son chantas. Son chantas, ya no saben de qué agarrarse. Chantas desesperados, una mala combinación encima. Y van a hacer hasta lo imposible para incriminarlo a él, para echarle la culpa de todo. Son chantas. Son delincuentes. Qué bueno que él se esté defendiendo, que haya salido en esto, y que de hecho mostraba hoy en un video que, gracias a que Alberto Fernández lo denunció penalmente, se armó un quilombo que terminó enfurecido con Massa. Massa, pero a las puteadas, por lo que se puede saber. Y encima lo levantaron a Milei porque hizo una conferencia de prensa que fue casi cadena nacional. O sea, que al final lo terminó beneficiando todo esto. Vayan a verlo, lo subió el video hace un par de horas. Así que, realmente no tiene nada de lógica lo que ha sucedido. Alguien que finalmente termina beneficiando, al que termina estando en los noticieros y le sigue dando imagen positiva a Milei. Hacen todo mal. Bueno, Milei irá y lo cosechará. Pero bueno, muestran que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo este delirio. Todavía en agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Crisito, mate como te hace la próxima. Chau. Chau.